Mi nombre es Vladimir Alarcón, soy director del Diplomado de Gestión de Aguas Superficiales a escala de Cuenca. Soy ingeniero civil en obras civiles, con estudios de posgrado en Estados Unidos y amplia experiencia en gestión de calidad de aguas superficiales. Mi nombre es Gonzalo Sánchez, docente del Diplomado de Gestión de Aguas Superficiales. Soy ingeniero civil en obras civiles, con experiencia en sistemas de información geográfica, modelación hidrodinámica y de calidad de aguas superficiales. Mi nombre es Sebastián Valderrama, docente del Diplomado de Gestión de Aguas Superficiales. Soy ingeniero civil en obras civiles, con experiencia en modelación hidrológica, su transporte de sedimentos y normativas relativas a la gestión de calidad de aguas. Este programa busca contribuir a la formación de especialistas y profesionales capaces de modelar los procesos de calidad de agua en aguas superficiales a escala de Cuenca. En un país en el que las actividades agrícolas y mineras son importantes, el Diplomado aportará al diseño de estrategias a la cuantificación y gestión de contaminantes que son utilizados intensivamente en la agricultura, tales como los nutrientes, nitrógeno y fósforo, y en la minería, tales como sólidos suspendidos. Los seis cursos abarcados en el Diplomado son uso de fuentes de datos digitales en modelación hidrológica y de calidad de agua, sistemas de información geográfica aplicados a hidrología de cuencas, modelación hidrológica, modelación de calidad de aguas, modelación de transporte de sólidos suspendidos y cargas máximas de contaminantes Best Management Practice. Con este esquema se busca formar a los participantes del Diplomado en el uso de herramientas digitales que permitan una efectiva gestión del recurso hídrico. Los invitamos a participar con entusiasmo y motivación en cada una de las actividades del Diplomado. La gestión de aguas superficiales es una disciplina de mucha proyección en Chile, Latinoamérica y el mundo.